En los países desarrollados, nunca en México no hay policía nacional. Hay una policía nacional que nos está muriendo en Europa y Asia, que se llama policía federal. No hay policía provincial y municipal. Nada son a los minas, por ejemplo, que el alcalde de los minas, unido de la alcalde de los minas, tengo que formar una policía de gente de ahí, que conozca a la tijera de ahí, y que conozca a la gente de allá. Entonces, tiene que armar ahí, y tener una, una univisión para, en la que tú tengas que ver con la tijera de ahí. Allí, en el Sánchez, a lo mejor, en Colombia, también lo que pasa aquí. Tiene que armar el personal con lo que pasa con la policía nacional, que obviamente se deja con una policía federal o nacional, para que los casos nacionales actúen, pero no habrán policía. Ahí es la verdad, que es la policía federal, a lo mejor, obligada, es que lleva a dar una luz de esperanza.